¡Lucina! ¡Casa por favor! Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar ¡Lucina! ¿Cómo te convenceré? ¡Lucina! ¿Cómo te convenceré? Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te amaré Muy temprano en la mañana a Lucila no encontré Me dije a Chihuahua, ya solito me querés ¡Lucina! ¡Vuelve a casa por favor! Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar ¡Lucina! 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 Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar ¡Lucina! 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 ¡Lucina!